Ahora vamos a ver qué tipo de conversaciones se están dando en las redes sociales sobre los resultados de esta histórica consulta. Hicimos un sondeo de algunos mensajes que se han publicado en Twitter con el numeral consulta anticorrupción. Vamos a ver cuáles son las opiniones en este momento. Fiscalía Colombia dice, éxito de consulta impone a numeral Senado aprobar proyecto ley anticorrupción que incluye fin de casa por cárcel para corruptos en todos los casos, suspensión, pagos en contratos sucios, dobles penas en graves casos, corrupción y obligación, denuncia ciudadana. Ahora vamos con el siguiente mensaje y es el del procurador Fernando Carrillo. El procurador dice, resultados de consulta muestran el surgimiento de un frente ciudadano de más de 11.6 millones de ciudadanos que reclaman un pacto político contra la corrupción y ser parte de una Colombia libre de mermelada, coimas y cerruchos. Vamos con más opiniones de los colombianos sobre esta consulta. Aquí nos dice David Guti Polo, consulta anticorrupción, se necesita pasar de la palabrería y lucha por Internet a la acción. De ahora en adelante la lucha sigue y es difícil.